Cualquier parecido con la realidad, es pura realidad. Yo soy el pueblo colombiano, en mí habita todo, todo, todo lo que hace parte de nuestra memoria, nuestro territorio, nuestras aguas, nuestra tierra, nuestra memoria. De todo depende de que esta tierra siga viviendo, de que la cuidemos. Ahí les queda. Yo soy el pueblo colombiano. Yo en cambio soy el imperialismo. Y les garantizo que nuestros políticos, sus iglesias, mis empresas, los aliados y nuestros ejércitos mantendrán la opresión en este país. ¡Suscríbete al canal! 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 Para el día de hoy tenemos un cielo parcialmente nublado, pero aquí no pasa nada. ¡Atención! ¡Atención! ¡Adelante! ¡Marche! ¡Atención! ¡Adelante! ¡Atención! ¡Atención! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! La señorita Colombia acaba de perder su corona, pero aquí no pasa nada. Los líderes comunitarios construyen procesos de organización para la vida digna. Por eso, no entiendo por qué la oligarquía ha asesinado a miles de líderes sociales. ¡No nos callaremos! ¡No nos callaremos! La ciencia, a través de la historia, ha sido un importante recurso para construir la sociedad. Es por esto que el pueblo tiene que defender y luchar para que así sea. ¡Una! 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 ¡Puedo! ¡Puedo! Perdón, estaba diciendo Las multinacionales son lo más importante para el desarrollo de la sociedad Por eso, perdón, vamos a explotar, perdón, a trabajar duro para quedarnos con todo El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma Nosotros los maestros exigimos libertad de cátedra y de calidad ¡Gracias! 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 educación, lucha, conciencia y organización, por salud, vivienda, trabajo, educación, lucha, conciencia y organización, por salud, vivienda, trabajo, educación. Aquí, donde no pasa nada, algunos ciudadanos se han levantado en el terrorismo. ¿Cómo así? ¿Qué está hablando? Aquí sí pasa algo. Y ustedes, la gente del pueblo, se tienen que levantar contra este modelo imperialista. ¡Vamos! ¡Nosotros tenemos que recuperar todo lo que nos robaron! Y vamos a rescatar nuestros recursos, van por lo que nos quitaron. ¡Descaraos! ¿No saben qué más robarlos, no? ¡Sinvergüenza! ¡Aprovechado! Imperialismo este. No, tranquilos. Pero mira, papi, que esto apenas comienza, mi hijo. ¿Qué dijo? No, pues, los matos y se quedan como si nada. ¡Vamos! ¡Fuerza, pueblo! Aténganse, papi, que ya vas a ver que es lo bueno, mi hijo, cuando la gente levanta. ¡Ay, papito! ¿Qué dijo? ¡No! ¡Fuerza, pueblo! ¡Fuerza, pueblo! ¡Gracias! 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 Tengo que charlar contigo hoy ¡Gracias! Vi que tu lucha es la mía, unamosnos Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el obrero campesino, soy Échese paca y cráneémonos un plan Solo con pensarlo siento que es muy justo Y ya, ya esto ni siquiera es algo normal A todos anula y les da igual Esto hay que tumbarlo sin que nos dé susto Nadie nervioso Ligerito, quiero que tumbemos este imperialismo Que derrotemos juntos el olvido Para que la vida aquí se respete Ligerito, quiero que se muevan bien ligerito Que no esperemos otro momentico Aquí nos atracan escadarratico ¡Ay, ay! Quiero luchar por lo justo, quiero ser yo misma Y a todos los que nos roban Se les desunmerecido Protejamos pues la tierra, cuidemos del agua Venimos todos del campo Y nos lo están saqueando Si te pido un amo, no sé qué estás pensándolo Llego el tiempo, hagámoslo No te quedes rascándolo Sabes que tu pecho dice ¡Ay, pam, pam! Sabes que tú el cambio ya es ¡Ya, ya! Ven, únete a la lucha Que aquí es donde se sabe Quiero, quiero, quiero ver Cómo este imperio se cae Yo quiero ver prisa Yo quiero ver el viaje Empecemos juntos Luego es más viable Pasito a pasito Junto ligerito Y vamos luchando poquito a poquito Aquí lo logramos Vamos con certeza No permitiremos que dañen las cabezas Pasito a pasito Junto ligerito Y vamos luchando poquito a poquito No te des pereza Esto solo empieza Démosle más fuerza A esta resistencia Ligerito Quiero ver afuera a estos ladroncitos Lo de Obedrez es solo el principio Para que el pueblo viva tranquilito Ligerito Quiero que marchemos bien ligerito El pueblo unido no es ningún bobito Que no jodan más estos corrupticos Quiero ir a mercar Quiero estar aliviado Que no se aprovechen Los que hacen el mandado El momento ya sabemos Duro fuerza el grito Fuera de una vez por todas Las armas del imperialismo Ligerito Vamos a pararles estos viciesitos Hasta que el gobierno diga Ay bendito Para que el obrero trabaje distinto Vamos Pasito a pasito Ligerito Le vamos haciendo Un tico bien rico Que le mostremos Al mundo entero Que aquí la gente pelea Y no se deja meter el dedo Pasito a pasito Ligerito Lo vamos logrando Poquito a poquito Que se escuche Ahí resistimos Y lo vamos a lograr Con toda Aprovechá Moona Festa Y ahora Lo vamos a lograr